La circulación de la variante 3 del dengue se ha extendido a muchos puntos del país, entre ellos al estado de Jalisco, y aunque cada vez se confirman más infecciones de este y otros serotipos, en la zona norte del estado solo se identificaron hace unos meses tres casos importados. Actualmente, la región se mantiene libre de la enfermedad y de casos autóctonos, detalló el médico César Augusto Domínguez Barbosa, director de Evidencia e Inteligencia en Salud de López de Servicios de Salud Jalisco. La introducción de un nuevo serotipo, que en este caso es el 3, pues ha implicado una gran cantidad de contagios a nivel nacional, también aquí en nuestro estado, y pues esto, pues evidentemente que ha aumentado el número de casos que hemos estado identificando en todas las regiones sanitarias. Colotlán ha tenido vigilancia epidemiológica permanente durante todo el año, pero afortunadamente todavía no se han confirmado la circulación del virus ahí en esta región sanitaria. Obviamente se han notificado casos que han sido en su momento estudiados y algunos de ellos descartados, pero afortunadamente casos confirmados que se hayan infectado en la región todavía no tenemos. Actualmente autóctonos no tenemos, tenemos obviamente la vigilancia epidemiológica activa, pero afortunadamente todavía no se presentan casos autóctonos. La baja prevalencia de casos de dengue no es sinónimo de bajar la guardia. El mosquito continúa existiendo y la enfermedad se sigue presentando en muchos espacios del estado y del país. Por ende, es de relevancia no bajar la guardia y seguir previniendo el dengue, agregó el director. De hecho, únicamente tenemos dos regiones en todo el estado que todavía no tienen casos confirmados y una de ellas es precisamente Colotlán a este momento. El hecho de que ahorita no se hayan confirmado circulación autóctona no quiere decir que no existe el riesgo, porque al final de cuentas el riesgo está asociado con la presencia del vector de este mosquito. El entrevistado reiteró en seguir previniendo criaderos del mosco transmisor y sobre todo en caso de algún síntoma, acudir con el médico. Desde Radio Udejen Colotlán, Gonzalo Vela.